Llegado ahora por la residencia de Palacio de Gobierno, el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, en representación del presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien cumple un viaje oficial en Europa. El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, es recibido por el canciller de la República, Rafael Roncagliolo, quien lo invita al interior de Palacio de Gobierno. Vamos a retornar más adelante con mayor información. Gracias, Omar, por la información. En cualquier momento volvemos contigo en Palacio de Gobierno. Amigos, continúen disfrutando de nuestra programación. Permiso.